Este observatorio es una de parte del Centro de Guardios de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Lo vamos a inaugurar en el mes de marzo, en breve, con una serie de actividades. Todo este trabajo que venimos haciendo hace más de tres años, viene siendo en absoluta alianza con la Universidad Nacional de La Plata. Hoy me acompaña Luis Martorelli, que es quien desde... Bueno, y Kevin, que acá también está nuestro Nobel astrónomo, que es la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Facultad de Astronomía, es quien viene apadrinando toda la tarea que nosotros estamos haciendo para poner en marcha el Centro Educativo y para poner en funcionamiento el Observatorio de las Misiones. Muchos de ustedes ya saben, es un convenio que nosotros tenemos hace tres años con la Universidad Nacional de La Plata, la Sociedad del Conocimiento con la Universidad, y bueno, son quienes nos vienen asesorando en la puesta en funcionamiento de una instalación única en la región, inédita en primer lugar y única. Es un observatorio que no tiene, no hay otro en toda la región, estamos hablando de Formosa, Chaco, Corrientes, bueno, ahora Luis nos va a dar más detalles de cuál es el telescopio más cercano que tenemos, tampoco en Paraguay, en Brasil, o sea, vamos a pasar a ser una referencia en la astronomía, en la región. Misiones, una vez más, vanguardia y punta en lo que sea la ciencia, lo que sea el despertar la curiosidad de nuestros jóvenes, que es lo que fundamentalmente nosotros buscamos con este espacio. Actividades que se van a ir desarrollando de manera progresiva, y la convocatoria a todos ustedes ha sido fundamentalmente porque todos, de distintas maneras, todos los equipos del parque, el área de comunicación a cargo de Otero, allá está Carolina Yarau a cargo del Centro de Arte, lo vi que no sé si llegó el arquitecto Rodríguez, que es quien trabajó en el diseño de todo este espacio, a mí misma, bueno, a todos nosotros, todos los medios nos han estado preguntando las características del telescopio, las características del observatorio, las características de la planificación de trabajo que tenemos previsto hacer. Ese es el motivo de esta convocatoria, para que por favor se saquen todas las dudas que tengan, hagan todas las preguntas que quieran, digamos, para que nuestra sociedad está lo mejor informada posible de algo que es público para el servicio de los misioneros, por supuesto, como todas las actividades del parque de conocimiento con acceso libre y gratuito. Va a ser de noche nomás, fundamentalmente, porque la observación es nocturna, va a haber otras actividades también. Cuando terminemos, tenemos previsto para quienes quieran participar, subir al observatorio, abrir la cúpula y hacer observación a ojo en el telescopio. Así que bueno, yo le voy a dar la palabra a Luis Martorelli, para que él pueda explicar las características técnicas, y me parece que a partir de ahí, si les parecen las preguntas que quieran hacer, estamos para eso, estamos acá a disposición. Primero, tomo un poquito las palabras de Claudia, agradezco a las autoridades, agradezco a la provincia. Hay cosas que son a veces increíbles en nuestro país. Las sabemos, ¿no? Las vemos. Yo vengo de una ciudad como la de La Plata, universitaria, con una inmensa cantidad de situaciones, problemas, científicos, tecnológicos, educativos, industriales, como todo, y cuando uno llega a Misiones, que sabemos que también tiene, y encuentra esto, dice, me estoy en otro país, no estoy haciendo un alarde de algo. Tengo una foto que muestro y cuento, que es la foto que tomé desde la ventanilla del avión, con el ala del avión y la cúpula, cuando vine hace tres años, y le pregunté a mi compañero de la universidad que me traía, le digo, ¿me estás trayendo a dónde? Me dijiste que era un telescopio chico. Estamos hablando de un observatorio, estamos hablando de un centro. Ese fue un cambio de criterio en el concepto mío con respecto a lo que íbamos a hacer, que luego fue traducido en lo que ustedes ven hoy acá. Ya esto estaba construido, pero la idea y el proyecto nace en esas discusiones con las autoridades anteriores y con las actuales, en la importancia que tiene para la región, para el Mercosur, para el país, tener un centro que trabaje para los chicos, para el turismo, para la educación y para la gente en ciencias de la tierra y del espacio. Como contaba Claudia, no existe en ningún lugar del país y tampoco en América Latina, porque uno dice, bueno, bueno, pará, pará, Brasil tiene unos planetarios espectaculares, La Plata tiene el planetario más moderno de Latinoamérica, sí, sí, pero no hay ningún lugar como este donde se conjugue la tecnología moderna con la importancia de llegar a la sociedad tan rápido. Y hoy ustedes, que son la sociedad, están caminando adentro de esa tecnología moderna. Esa es la novedad, ese es el punto importante. Sabemos que hay un problema con el cielo de posadas y de emisiones porque es nuboso, porque hay humedad, pero hoy la tecnología permite mejorar determinado tipo de cuestiones. Entonces, allá arriba en la cúpula, hay un telescopio que desde el primer minuto que llegamos, entre las autoridades y la universidad, armamos grupos de trabajo para empezar a hacer una cantidad de actividades, porque a ustedes les debe haber llamado la atención que tanto tiempo para montarlo. Es lo que yo siempre digo, esta tecnología es una tecnología de punta, es una tecnología que utiliza óptica, electromecánica, programas especiales y cabezas que tienen que ensamblarse para poder armar estas cosas y que funcionen. Uno dice, bueno, trae al norteamericano que lo montó, que lo armó y montalo. Y no, porque este muchacho lo iba a hacer en cuatro meses. Y había un montón de actividades que había que desarrollar antes para decir para quién va dirigido este observatorio. Ese es el primer punto que tuvimos que discutir. Entonces, hoy, a lo largo de estos, yo diría, 17, 18 meses de trabajo intensivo sobre el telescopio, está puesto, tomó la primera luz, con uno de mis compañeros del Grupo de La Plata, Kevin, hicimos las primeras observaciones hace unos meses, quedamos impactados. Porque pensábamos que el cielo de misiones tenía mucho más problema que el que tiene. Y eso es muy bueno. Hace cuatro años, junto con el aeroparque, que está acá al lado, una persona del grupo nuestro, trabaja en meteorología y viene controlando una estación que está dentro de la cúpula, haciendo datos de humedad y temperatura constantes, para ver las variaciones que pueden afectar a la imagen del telescopio. Y encontramos cosas que son interesantísimas. Algunas son mucho mejores que La Plata. O sea, epa, ¿qué pasa? Bueno, entonces se puede hacer astronomía, se puede hacer fotografía astronómica, se pueden hacer observaciones y se puede hacer ciencia. El tema es no quedarnos solamente con la idea de tengo un telescopio. El trabajo ahora empieza. Es decir, ahora empieza la parte educativa, la parte científica, la parte de contenidos, el integrar todo al centro de ciencias de la Tierra y del espacio. Esto no es sólo para mirar la Luna, Saturno, Venus, hermoso, cuantas veces querramos. Sino que es para que todos estos contenidos bajen al programa educativo. Bajen a un programa educativo que el país no tiene. Y se los digo de verdad porque trabajamos nosotros en estas cosas. ¿Cómo es el telescopio? ¿Qué es el telescopio? Todos alguna vez tuvimos ganas de mirar a través de un telescopio y hemos mirado a través de un telescopio. Es una herramienta compuesta, esta, por espejos y lentes. Entonces es una configuración bastante complicada. Uso una mezcla de lentes parecidas a las del telescopio de Galileo más espejos parecidos al invento que hizo Newton. Con el tiempo, en la generación moderna, hoy yo tengo cámaras de fotografía y de filmadoras que usan espejos y lentes. Bueno, este telescopio es una configuración que permite que la calidad de la imagen sea excelente frente a condiciones de cielo muy buenas. Y lo probamos el otro día con una nebulosa, la nebulosa de Orión, que es muy famosa y está arriba de las Tres Marías. Y quedamos impactados. O sea, que estamos acostumbrados a verla, tanto Kevin que trabaja en el área de cómputo de imágenes como yo, que estoy acostumbrado a poner el ojo en mil telescopios, quedamos shockeados porque la imagen era hermosa. Ya la van a ver. Ya veremos, ya hablaremos de eso. El telescopio, además, tuvo que ser montado en un lugar orientado especialmente para que sus motores contrarresten la rotación de la Tierra y yo pueda seguir durante mucho tiempo al astro sin ningún problema. Eso hubo que ubicarlo en el pilar construido bajo determinadas condiciones para que la latitud, la longitud del lugar sean perfectas. Es decir, un trabajo, digamos, de agrimensura de alto vuelo astronómica. Listo, ahí está. El telescopio tiene todo un sistema de movimiento por computadoras. Podemos seguir el astro, buscarlo, puedo darle un dato automático y va a un objeto, lo busca, se abre la cámara, saca la foto, graba la imagen, la manda a la computadora, la guardo, la proceso. Esa es la idea nuestra, de hacer contenidos para extraer un montón de material que sirva para muchas más cosas. Para encontrar sentido, cuando un día nos subimos así provisoriamente con Drake, otro personaje que era pariente del pirata, y Luis, y empezamos a ver el cielo misionero y todo lo que se nos complicó, cuando vos empezás a ver una imagen, fue más que mil palabras. Se te aclara todo, ahí te das cuenta para qué sirve. Entonces, había no sé cuántas lunas en tal lado, había, viste, cosas que para mí eran extrañas. Lo que sí que nunca me pudo responder exactamente, Luis, cuánto, como yo también, viste, tengo mi pesquisa, ¿cuánto era el año galáctico? Viste, porque esa es la pregunta que yo le hago a todos estos sabios, todavía no me pudo responder. Pero sí, después me enteré que, viste, estuve indagando, el año galáctico es el año en que todo nuestro sistema solar completo da un giro completo a una galaxia. Y después viene, viste, la era de Pisces, la era Cuadros, y tenemos un colchoncito de 13 años para acá y 13 años para allá, o sea, 26 de foyer ahí. Y bueno, y ahí salen todas las otras ciencias, digamos. O sea, que vos te das cuenta que el horóscopo no es joda y todo lo otro que cada uno agarra para el lado que quiere, digamos, y usa esto también. Lo que sí, nuestro propósito, y sé claramente cuál es mi función en este parque, desde el principio, muchas veces me costó, fue proveer espacio. Yo le decía, yo le provee a ustedes los espacios y ustedes hagan con el espacio lo que quieran. Esta vez me tocó hacer un observatorio. Y bueno, lo hicimos, él quedó muy satisfecho, decía que no podía creer que acá unos misioneritos podíamos hacer todo eso, porque se agrandan los tipos de la plata, viste, yo me fui... Hay muchos periodistas. No importa, me sembró, me he agrandado. Me fui y le digo, me fui hasta allá, hasta las cordilleras de los Andes, hasta San Juan, y le digo, yo quiero ver como un telescopio. Y me dijo, ¿dónde está? Estoy en Misiones. ¿Y dónde está el telescopio? Y está en un lugar al lado del aeropuerto. No, y ahí hay mucho plafón. Puc, me cerró la puerta el tipo. No quiso ni hablar conmigo, o sea, no era el lugar adecuado este, pero ahora resulta, lo mismo contó una de las últimas veces que vino, que hay ahora ya telescopios que corrigen eso del plafón. O sea, ya podés ver hasta con luz un día, digamos, qué sé yo. No sé, ahí por ahí estoy exagerando. Pero, bueno, eso es eso. Les digo esto porque acá dice 12 metros. Mentira, es 12 con 20. Porque yo hago trabajo en pie. Y van a saber por qué, porque todos los gánigos internacionales, ustedes saben que se usa el pie, la pulgada como planteo. Nadie usa el planteo teórico del metro patrón, que es la millonésima, no sé cuánto, del eje de la tierra. Y ustedes dicen que esto no es cierto. Es más real el pie, por eso todo, incluso el trabajo, está hecho en medida de pie. Gracias. Gracias. Gracias.